Hola a todos y a todas. Acá estamos en un nuevo programa de Médicos, Poeta y Loco. Todos tenemos un poco. Hoy vamos a estar con una invitada muy especial que para mí me da mucha alegría que haya venido y creo que les va a encantar todo lo que juntas podamos compartir. Estamos con una titiritera, Elena Santa Cruz. Buen día Elena, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Graciela? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí estamos queriendo descubrir un poco, queriendo compartir con las personas que nos están viendo un poco este mundo que no es tan conocido de los títeres. Y me gustaría mucho, para empezar, que nos cuentes un poco cómo hiciste, cómo llegaste vos a los títeres, ¿por qué sos titiritera? Yo soy titiritera de una manera muy rara, porque en general los titiriteros que yo conozco han tenido familiares titiriteros o de chiquitos los llevaban a ver títeres o fueron a Liva o a escuelas de arte. A mí no me pasó nada de eso, para variar. Pero yo tuve una abuela extraordinaria, muy humilde, mi abuela María, que vivía en un conventillo. Y mi abuela tenía dos cosas muy importantes. Amaba los muñecos y juntaba los muñecos de la calle. Los reparaba y se los regalaba a los nenes que no tenían muñecos. Esta mezcla del amor al muñeco y la reparación es lo que marcó mi forma de hacer títeres. Qué bueno, qué importante. Así que esto tiene una cosa muy profunda en vos. Sí. Y aparte se inició en tu niñez. Esto se inició en mi niñez y yo comienzo a hacer títeres a los 13, cuando me fui a ofrecer a Casacuna, como titiritera. Esto también es importante señalarlo, porque quizás lo que la gente más conoce de los títeres tiene que ver con el arte, con el teatro para títeres, con funciones para niños. Claro. Y vos, a su vez, llevas el títer a otros terrenos, ¿no? Sí. Al terreno de la salud, al terreno de la educación. Y esto también es otro desafío. Sí. Yo de chica sabía, hasta en esa oportunidad que me presenté en Casacuna, que con mucha coherencia me dijeron que no, que era muy chica. Claro. Que no me podían dejar entrar, con lo cual yo ahí empecé a hacer títeres en la calle, a beneficio de Casacuna. Yo llevaba mamaderas. A mí me nace esta vocación titiritera junto al querer llegar al otro. Por eso nunca me terminó de interesar profundamente el tema espectáculo. En cuanto a la cosa masiva de chicos que sí pueden venir a ver un espectáculo, siempre quise ir a donde el chiquito no podía venir. Por eso, a lo largo de los años, fui entrando en espacios que yo llamo saltar la frontera. Y son las terapias intensivas, los centros de atención, en donde yo trabajo junto a psicólogos, nunca sola, los penales, los refugios, las islas de rehabilitación. Siempre me gustó, mi vocación es los títeres como puente a la comunicación en aquel que se siente aislado. Y uno se puede sentir aislado por cuestiones físicas o por cuestiones emocionales. Sí, y si bien este camino ahora tenés muchos años de recorrido, parece natural en vos, y lo podés hacer con total libertad, el poder llegar a esto tuvo montones de obstáculos. Sí. Personales, familiares, laborales. Totalmente. ¿Cómo lo fuiste venciendo? ¿Cómo fueron todos esos obstáculos? Fue absolutamente natural. Porque, a ver, de entrada que un hijo te diga voy a ser titiritero, si en la familia no hay nadie, como que no se comprende muy bien. Claro. Yo nunca fui a la confrontación. Yo continúo haciendo títeres y estudiando otras carreras que amo también, porque me permiten el trabajo con población en riesgo, con un marco teórico del cual sustentarme. En el hospital, la primera vez que entré, un médico se enojó y me preguntó si yo me iba a reír de los chicos. Estamos hablando del año 76. Claro, claro. Hubo un gran recorrido, no solo en mi cuestión personal de lo titiritero, sino en hitos históricos como Pacha Adams, que marca una apertura a la visión de lo que es la risa dentro del hospital, y en donde todos los que estábamos en el hospital intentando hacer cosas y no se comprendía, realmente este tipo de situaciones como la de Pacha Adams habilitó un trabajo desde el comprender que no nos reímos de, nos reímos con, y que por otro lado la risa levanta endorfinas, la risa posibilita resilientemente afrontar un tratamiento de otro modo. Tal como vos lo contás, estamos ahora en otro momento, ya en el siglo XXI, donde todo lo alternativo, donde todas estas cuestiones que van sumando, es más, no solo son bienvenidas, sino que se las busca, se las busca para sumar. Ahora, también hay algo muy intenso en vos, que a mí me gustaría que lo podamos ir comentando, que tiene que ver con estas cuestiones internas tuyas, de tirarte a esta pasión que son los títeres, porque vos también los confeccionás, vos tenés una relación con tus muñecos muy particular. Yo tengo todos los tipos de títeres confeccionados por mí, mandados a hacer, lo que yo siempre tengo es que terminarlos. Los personajes son sentimientos encarnados. Entonces un personaje lo que permite es mostrar algo que de otro modo quedaría en la palabra, que no es poco, pero el títer es imagen. Yo siempre digo que mis títeres son pedacitos de espejo, no son espejos, porque no son caricatura de nadie. Sino que tienen algo del que yo sé que tengo enfrente para que hagamos un punto de contacto. Por ejemplo, Melanco, que es un títere mono, tiene un gorrito. Cualquiera que lo ve no le dice nada, pero un chico oncológico te dice, usa gorro como yo. Entonces yo busco que los títeres tengan algún punto de contacto para que el otro sepa que yo sé a dónde entré y que tengo conciencia del juego al que estoy jugando. Tiene algo, el títere, el muñeco, cuando vos comentás que es como un nexo especial a través del cual va a pasar el vínculo entre vos y el que lo está recibiendo. O sea, un niño, un niño enfermo, un niño sano, un niño preso. Esa relación, ese momento en el cual este niño, esta niña, este joven se comunica con el muñeco. Y vos sentís que está hablando con él, no está hablando con vos. ¿Cómo lo es? Es mágico. Es magia. Pero esto pasa con el adulto también. Bien. El adulto, el primer minuto te está mirando. Yo no uso retablo. Yo trabajo con títere al público. Sí. Y cuando se entrega el juego cambian hasta la postura. Y ahí es cuando más cuidado tengo que tener. Porque cuando el otro se entrega me abrió el corazón. Y entonces, si una persona, si estoy haciendo títere, si ni me mira. Sí. Pero si me está mirando como miran la mayoría de las veces, que es con una entrega absoluta, el títere lo que es es un puente a la infancia, un puente al campo lúdico. Si es un adulto, yo estoy hablando con el nene que fue. Y entonces tengo que protegerlo. Porque hay muchos adultos que ya ni se acuerdan de ese nene. Sí. Y en ese minuto que se atreve a volver a jugar, yo tengo que cuidarlo. Sí. ¿Cómo pudiste teorizar con tus otras carreras que fuiste estudiando? ¿Cómo pudiste ponerle contenido? Vos tenés una tesis importante hecha sobre los títeres. ¿Fue bien recibida en el campo más académico esto? Yo fui haciendo distintas carreras y una licenciatura en educación inicial para poder hacer después también la maestría en familia. Sí. En donde tuve la suerte que vos fueras jurado. Y cuando a mí me invitan a hacer la maestría, ya me invitaron diciéndome esto. Ajá. Alguien que quiero mucho, Silvia Baeza, la doctora Baeza. Elena, vos tenés que hacer la maestría para escribir una tesis sobre tu trabajo con los títeres porque tenés que explicarlo de modo académico. La tesis me llevó un gran trabajo, me posibilitó lo que creo posibilita toda tesis, que es despegarme de mi trabajo y mirarlo desde afuera. Sí. Tuve un trabajo maravilloso que fue que cuando terminé la tesis, la que era en ese momento mi directora, me dijo, esto es demasiado largo, hacelá de vuelta, porque si alguien puede hacer de vuelta su propia tesis, va a entrar en otro estadio de pensamiento. Yo primero creí que no iba a poder y pude, la volví a hacer. Y realmente lo que me permitió conceptualizar fue ahora estar en otro pasito de visión de mi propio trabajo y poder explicarlo, que es lo mejor para que otro que quiera continuar tenga las herramientas de lo ya vivido y no tenga que arrancar de cero. Y para que lo pueda criticar, pero que claramente tenga un escalón sobre el cual trabajar. A nivel salud, creo que hay muy poca experiencia de los profesionales de la salud tomando como compañero de equipo a una titiritera. Sin embargo, vos en algunos equipos has logrado esta integración y tu palabra como diagnóstico, como acompañando una posible intervención, una puesta en práctica. Creo que es de una riqueza total. Así que vamos a continuar conversando. Volvemos en un ratito. Bueno, acá estamos de nuevo con Elena y nuestro invitado especial, Melanco. ¿Cómo estás, Melanco? ¿Qué decís? Estoy contenta, un poco nervioso. La verdad, doctora, no estamos acostumbrados a estar así en la cámara de las televisiones. Pero quedate tranquilo porque recién Elena nos estaba contando que vos sos un compañero muy especial para ella. Es verdad. Y que estuviste en muchos lados. Contame un poquito, ¿por dónde anduviste, Melanco? Yo la verdad que no me gusta dejarla sola a Elena cuando trabaja. Y le digo que me lleven el bolsito. Con Elena vamos a... Usted sabe, doctora Zavala. Con Elena vamos a lugares donde los chicos a veces nunca vieron títere. Sí, yo sé que andás por todos esos lados. Así que vamos a los barrios. También vamos... Piense tranquilo. Piense tranquilo. Vamos a los penales, donde viven mamás con sus nenes. También fuimos a un penal de varones. Sí, a dar taller de títere. Y nos trataron muy bien. Y también vamos a las escuelas y a los centros de atención. ¡Epa! Así que conoces de todo un poco. Y en esos lugares hay muchos chicos y muchos jóvenes que sufren, que están tristes. Muy tristes, doctora. Porque uno le ve los ojitos. Sí. Y lo tienen chiquitos muchas veces de haber llorado mucho. Y a nosotros nos gusta llevarle un rato de infancia. Igual Dios no le cambia la vida a eso, pero le da una lucecita. ¿Y a vos eso te hace bien? ¿Te pone contento? A mí eso me hace feliz. Porque yo la escucho a Elena que se emociona. Le digo, no lloré. Porque esto está bueno. Para nosotros cuando en un hospital un nene se ríe, dice la Elena que es como si un teatro se pusiera de pie a plaudir. Es más grande que eso, ¿eh? Totalmente. Yo te he visto algunas veces y me resulta muy emocionante ver cómo los chicos te cuentan sus cosas, Melanco. Los chicos son muy generosos siempre. A Elena le preguntan, ¿cómo hace para que los chicos cuenten? Y yo aprendí lo que me dijo Elena, no los callo. Y cuando nosotros vemos que quiere hablar, le ponemos cara de, te voy a escuchar. Y entonces los chicos necesitan hablar. Por eso nos hace felices estar. Lo que estás diciendo, me parece como que habría que volver a repetirlo. Para que alguien hable, tiene que haber un otro que escuche. Y sabe qué, doctora Zabalá, alguien que mire. Porque los ojitos son el puente al corazón. Y cuando los randes que están tan ocupados, que miran para arriba y ya no miran para abajo, entonces no ven los chicos, no los miran, el nene no se siente escuchado, por más que le muestre la oreja. Yo sé también, Melanco, que a veces vos te enojas. A veces te enojas, te pones de mal humor, no querés hablar. Cuando las cosas están difíciles, cuando tratan mal a los chicos. Me enoja mucho que traten mal a los chicos, doctora. Sí. ¿Y los chicos qué cosas te cuentan? ¿Por dónde pasan sus tristezas, sus problemas? Los chicos son muy simples, los grandes somos complicados. Los chicos solo necesitan unos ojitos que los miren con amor. Un plato rico de comida, un abrazo, una torta de cumpleaños y alguien que viva con ellos que a la mañana le diga te quiero. Pero cuando le falta eso, decídelo. Entonces no pueden ser chicos, porque no es chico el que quiere, es el que puede. Por eso los nenes de la calle no son chicos, son como randes en miniatura. También ocurre que a veces los grandes es como que tienen el corazón cerrado, no pueden ver, no pueden escuchar. Yo a veces, te he visto a veces que vos les hablas y ellos no te contestan. Es así, porque hay randes que tampoco fueron chicos. Es como una larga cadena, doctora. Por eso cuando uno le hace un bien a un nene, esto es magia. ¡Epa! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque los hijos de ese nene van a tener otra oportunidad diferente. Ah, así que vos no solo trabajás con ese chico lo que está pasando en este momento, sino que también estás pensando en los otros chicos. Claro, porque a veces dicen, ese chico ya le fue muy mal, pero ese chico va a crecer y quiero que tenga otra oportunidad. Él y los que él va a invitar a venir a este mundo. Bien. Y escúchame, Melanco, ¿a vos no te da miedo entrar a los hospitales? ¿No te da cosas que te vayas a contagiar, que te vayas a enfermar? ¿Qué pasa con eso? No, a mí no, a la Elena sí. Ah, mira. Elena tiene miedo, porque como ella no es tan fuerte de los cuerpos, resulta que ella sí. Pero lo que hace es, se lava bien las manitos con pervinox, se da toda la vacuna, hay lugares que entra con barbijo, guante y hasta delantal. Mirá. Y después a nosotros nos baña cada vez que salimos del hospital. ¡Uh! Ella nos lleva en bolsos y ese bolso va a lavar y nuestra ropita va a planchar, para que nosotros tampoco llevemos nada, doctora. Claro, y además a veces vas con otros compañeritos, no siempre vas vos. No, nosotros en la casa de Elena somos 400, así que vamos en 1-1-1-1, pero yo voy casi siempre. Sí, yo ya sé, vos sos el preferido. No, yo te voy a explicar, doctora. Dale, dale, dale. El primer títere de Elena se llamó Mandarina, y es mi abuelo. ¡No! El valor geriátrico, para decir que es el valor de la gente que te acompañó toda la vida. Ah, pero yo no me acordaba de Mandarina. Soy nieto de Mandarina. Ah, no sabía, mirá vos. Claro, somos orgullosos de nuestros títeres viejitos. Bien, ¿y quién otros están con vos? Bueno, yo hay muchos que vos conocés, Pochoclo, Tiburcio Pereira, Anastasia Funes, sí, tenemos mucho, Gotita de Agua, el que es de Grande Base Chorro, que nosotros estamos ayudándolo para que no. No, para que no. Tuvo una hermana, Gotita de Agua. ¿Cómo se llama? Isolda, nació un soldati. No, con todo este lío que pasó. Ahí nació la Isolda. Dios mío, qué cosa. Bueno, pero... Y después tenemos Ernestina. Ernestina yo la conozco. Gepeto. Ay, Gepeto, me encanta. ¿Cuánto hace? Mandale cariño. Le mando cariño. Sí, por favor. Pero también tenés unos compañeritos que son chiquititos, que entran en los dedos. Ah, están los títeres de dedos, son millones. Sí. Esos son como la hormiga, salen por todos lados. Y esos van mucho a los hospitales también. ¿Sabe por qué, doctora? Porque no ocupan lugar. Claro. La Elena lo pone al costeo de la almohadita. Sí. Sí, tenemos montones de títeres de dedos. Ay, qué lindo. Títeres de dedos, títeres gigantes, títeres de hilo, títeres de barrita, que son los de varilla. Y los títeres como yo, yo soy títeres. ¿Eh? ¿Que si sos títeres? Sí. ¿Sabe que sí? Bueno. Títeres como yo, que somos títeres de boca. Mmm, y que dicen muchas cosas. Porque nacimos con esta boca para hablar. Bien. Y lo más importante es, ¿qué sentís cuando los chicos te cuentan sus cosas, te cuentan sus problemas? ¿Qué sentís, Melanco? Es una llave al corazón. Bien. Y ellos pueden abrir su corazón y lo puede estar escuchando su doctor, su psicólogo, su maestro, su mamás. Y eso que no pudo decírselo directamente, me usa a mí de puente. Sí. Y yo entonces hago de puente entre las personas. Bien. Y después quedás cansado, te tenés que ir a descansar. Y después quedamos así y así, lloramos un ratito algunas veces, otras no, pero nosotros somos felices haciéndolo. Bien. Así que vale la pena siempre llegar al corazón del otro. Y decime una cosa, vos anduviste por muchos lugares. Muchos. Pero también anduviste, a ver, estuviste por San Isidro, estuviste por el Tigre. Por el Tigre. Estuviste dando... Talar de Pacheco. Eso, también. Estuvimos en el Talar de Pacheco. Yo creo que el Tigre era el puerto de frutos y después vi que era rande. No, es mucho más. Es muy rande. Es bueno, ¿y te gustó? Me gustó porque me llevé un par de naranjas. ¿Pero? Para el abuelo Mandarina. Claro, para Mandarina le llevé naranjas. Pero mirá qué detalle. Y escúchame, y cuando anduviste por esos barrios donde hay muchos chicos pobres, ¿cómo pudiste trabajar? ¿Les gustó ir? Sabe, doctora, no hay chicos que no les guste un muñeco. Bien. Y los chicos saben cuando uno va de corazón. Siempre nos va muy bonito. Y le digo por qué. Porque no medimos por éxito y fracaso cada vez que nos juntamos con los chicos. Elena me dijo que en la vida se podía decir que uno evaluaba por éxito o fracaso o por sentido o falta de sentido. Y como nosotros sentimos que esto tiene un sentido, siempre es un éxito. Qué lindo, Melanco. Así que estás trabajando muchísimo y para mí es un gran honor que hayas venido a visitarnos a este programa. Vos sabés, Amala, que yo te quiero. Y yo también te quiero. Así que me gusta muchísimo que la gente que está mirando este programa te haya conocido. y pueda imaginar todo lo que vos haces. Y que sepan que con un pedacito de trapo y botones se puede llegar al corazón del otro. Basta que el corazón de ese titiritero esté dispuesto. Te quiero, Melanco. Yo más. Seguimos en un ratito. Bueno, ahora seguimos con Elena de nuevo. Bueno, Elena, tantas cosas compartidas. Un montón. Este programa de médicos, poetas y locos, pretende darle un espacio a todos aquellos que, como yo, creemos que hay una manera diferente de hacer las cosas. Tanto en la salud, tanto llevando esas palabras que han hecho tantos artistas conocidos y no conocidos. Y siempre con un poco de locura. La locura pensada como permitirnos la libertad de expresar, de decir lo que sentimos. Y en eso hemos trabajado mucho. Mucho. Hemos hecho de todo un poco. Muy divertido. Hemos hecho, podríamos compartir un poco esos talleres que hicimos con Ernestina sobre sexualidad. Totalmente, para adolescentes. Para adolescentes. Y sobre todo, que quizás no es tan conocido para adolescentes varones. Adolescentes varones que se les dificultaba mucho hablar de su sexualidad. Entonces, implementamos los títeres. ¿Te acordás que era una pareja, Ernestina y Gepeto? Dos títeres de un metro setenta. Porque siendo adolescentes era importante esto de títeres que tuvieran así una fuerza en su imagen. Y ellos contando su vida. Y yo recuerdo esa experiencia como maravillosa. Primero la cara de impacto de los chicos cuando se les dijo que se iba a trabajar con una titiritera. Que es la misma cara que pone todo el mundo. Claro, que primero fue la cara del equipo técnico. Bueno, claro. Cuando dijimos que íbamos a hablar con los adolescentes varones de 15 y 16 años de sexo y con un títere. Bueno, si creen que estamos locas. Claro, claro. En realidad el títere lo vivencian como una desvalorización de la edad del chico. Como si uno creyera que son nenes chiquitos. Cuando el títere no tiene edad. Claro que no. No, no la tiene. Después fue la cara de los chicos títeres. Sí. Y después todo cae cuando salen los títeres. Sí. Y salió Ernestina y Gepetto a contar sus historias. Estos chicos se transformaron en niños en cuanto a la actitud relajada. Sí. Pero no dejan de tener la edad que tienen con lo cual empezamos a poder abordar temas que de otro modo hubiera sido imposible. Es muy importante esto de que aquel al cual le estamos dirigiendo el títere se identifica con el muñeco. Y el muñeco es un nosotros para ellos, ¿no? Exacto. Pertenece a ellos y entonces esta complicidad que se da facilita la posibilidad de pregunta, de escucha, ¿no? Además el trabajo interdisciplinario, como en ese caso con voz médica, vos le podías decir cosas a Gepetto que de pronto no se las puede decir en forma directa al nene, al chico, y preguntarle cosas a Gepetto que después habilitaba hablarlo con ellos. Es un trabajo muy intenso también, ¿no? Tiene una dificultad para el profesional que se anime a trabajar con títeres, tiene una dificultad porque hay otro más, porque ese títere es su otra persona, digamos, en el cual uno tiene que considerar lo que va a decir, lo que escucha. O sea, el títere tiene también algo muy lindo que me gustaría a ver cómo lo podemos expresar, que es la libertad con lo cual se expresa el títere. Sí, sí. Ahí hay un punto interesante. El títere se expresa con total libertad, pero no con irresponsabilidad. Ajá. Uno sabe que está trabajando. Y esto de decir, yo con un títere en la mano digo lo que se me ocurre, es una barbaridad. Claro. Porque puedo lastimar a alguien. Lo que sí lo puedo decir mucho más descontracturado. Sí. Tengo que decir algo y el títere lo puede decir de modo muy gracioso, muy informal. Sí. Y habilitar un campo lúdico. Sí. Si el otro profesional con el que uno trabaja no puede jugar, esto se cae. Sí. Porque para empezar el profesional en vez de mirar al títere me mira a mí. Claro. Con lo cual ya inhabilito al títere. Me habla a mí. Claro. Entonces, bueno, lo que nos pasó juntas es lo que nos pasa siempre. Nosotras jugamos. Sí, sí. Igual le hablas al muñeco. Sí, sí. Hay una cosa también importante que a mí me llamó mucho la atención, que es tu títere que no habla. Ah, sí. Me gustaría que lo comentes un poco, porque es un títere mudo. Hay títere mudo, claro. Que pone la palabra el otro. Claro. Tengo títeres que hacen sonido. Claro. Y que no hablan porque hay muchos chicos con gran dificultad de comunicación y este títere se expresa de otro modo. Lo que yo trato es, como decíamos antes, en estos 400 títeres que tengo, ir tomando distintas partecitas de las personalidades con las que tengo enfrente, para que cuando tengo que ir a hacer el contacto, encuentre cuál es el puente más adecuado. Bien. Mi trabajo es eso, seleccionar el puente. Después el médico tomará la parte que le toca, el psicólogo la parte que le toca, el maestro. Claro. Yo lo que hago es habilitar el canal de comunicación, que a veces ya estaba habilitado y por alguna cuestión se cerró. Sí, sí. Incluso nosotros también tuvimos una experiencia yendo a los institutos donde están los chicos privados de libertad, los chicos chicos, porque eran chicos de 14, 15 años, también varones, ahora que me acuerdo. Y cómo a veces la recepción del títere es exitosa y cómo a veces no lo es. Exactamente. A veces no es tan fácil. Por eso estaba bien lo que decía Melanco antes, que es algo que yo siempre me repito, pero igual tuvo sentido. Sí, sí. Entonces, no es un fracaso. No, no. Yo digo que los resultados hay que medirlos en el contexto. Bien. Por ejemplo, si un nene en un hospital se duerme cuando yo hago títeres, para mí es un éxito. Porque por un par de horas, por ejemplo, un nene quemado, por un par de horas va a descansar y por ahí estaba llorando de dolor. Claro, sí, sí. Se relaja, entonces, si un chico en un teatro se duerme, es un fracaso. Claro, es un fracaso. Pero si se duerme en un hospital, no. Entonces, hay que hacer la lectura en contexto. Un chico chiquito, de 13 años, institucionalizado, está tan mareado, no entiende nada, que le traen un títere y por ahí, hasta que me escucha, dice, esta mujer no sabe ni dónde entró, cree que es una fiesta infantil. Sí. Ahora, este, creo que, yo creo que este programa, para el que lo pueda disfrutar y lo pueda escuchar y ver, le va a despertar un montón de inquietudes. Y creo que nada mejor que termine esto, nuestro queridísimo amigo, que me gustaría invitarlo, que venga, que nos diga sus últimas palabras, ¿por qué no lo llamás? ¿A Filiberto? Dale. Bien, el hermano de Manola. Es el hermano de Manola, sí. Filiberto, está en la televisión, yo le pido que trate de que sea una cosa así como bien, ¿me entiende? ¿Cómo está, Filiberto? Doctora, tengo mucha gripe. El tema es que como yo no uso mucho la campera, tengo sinusitis crónica todo el año, ¿vio? Pero yo ya te dije que te tenés que cuidar. Pero yo, mire, así con la sinusitis igual vine, porque por usted cualquier cosa, doctora, ¿entiende? Yo, ¿sabés cómo te agradezco que hayas venido? Y me gustaría, Filiberto, que a todos los que nos están viendo, le puedas decir un poco esto que vos siempre podés expresar, esto que tenés en el corazón sobre los chicos, que les falta amor, que les falta cariño, que te escuchen. Yo le querría decir que los chicos son seres como lubirosos, que necesitan cosas que son muy sencillas, pero que sin eso no sienten la posibilidad de ser chicos. Que no dejen de mirarlos a los ojitos, que le den un abrazo a la mañana. A veces los papás no tienen mucho tiempo, ¿vio, doctora? Pero ese rato del abrazo, ese rato es eterno, porque se guarda en el alma para siempre. Nosotros a veces queremos abrazar a algunos chicos que cuando hacemos así se asustan, porque solo supieron venir de una mano de grande un golpe. Cuando uno a ese chico le enseña que de la mano también está esto, nosotros le decimos que es como sentir el olor al mar, porque solo el que siente el olor al mar puede darse cuenta que el aire donde vive está viciado. Cualquier persona que escuche, doctor, maestra, señorita que hace la comida, que trate bien a los chiquitos que están a su alrededor, le van a dar una oportunidad de saber que el mundo es otra cosa y que ser bueno y afectuoso es algo que merecería tener todos chicos. Filiberto, ¿cómo te quiero? Yo va, doctora. Escúchame, vamos a hacer una cosa, Fili. Te voy a seguir invitando. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes que puedo traer a mi hermana que se llama Manola? Sí. Es repetidora crónica, tiene 15 años, va a ser la de 5. Bueno, no importa, a nosotros la queremos igual. Pues vale. Bueno, Filiberto, ¿nos despedimos? Sí, doctora. De todos los que nos... Sea feliz, porque cuando alguien es feliz sabe que le sale por los ojitos la felicidad y le hace feliz a los otros. Te quiero. Yo va. Chao. Seguimos en el programa de Médico, Poeta y Loco. Todos tenemos un poco. Hasta la próxima. Música 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 Gracias por ver el video.